Hola, buenos días. Algunos de ustedes ya tendrán información sobre este proyecto de investigación sobre la jurisprudencia interamericana en los casos contra Colombia. Esta investigación está dirigida por la doctora Paula Andrea Costa, por la doctora María Clara Galvis y por mí. El objetivo principal es partir de esos múltiples casos que se han presentado contra Colombia ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Lo que pretendemos es hacer un análisis, pero cruzado y transversal de los mismos, entender entonces cuáles han sido las estrategias de litigio de Colombia frente al Sistema Interamericano, cuál ha sido el contenido de las órdenes que ha dado la Corte Interamericana frente a derechos en específico, cómo se han incorporado esas órdenes de la Corte Interamericana dentro de nuestro ordenamiento y sobre todo y especialmente, qué impacto tiene esa jurisprudencia dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Teniendo en cuenta, digamos, los múltiples casos que existen contra Colombia en el Sistema, pretendemos entonces hacer un estudio crítico y analítico de los mismos, entendiendo cuáles son los retos en materia de protección de derechos humanos a partir de esta jurisprudencia. Objetivo general entonces, analizar, sistematizar, discutir, porque como ya lo verán, tendremos una etapa importante de discusión colectiva y entender los aportes de esa jurisprudencia, dando cuenta de los rasgos generales, de los estándares que a través de ellas se establecen, para lograr determinar cuáles son los efectos que estos han tenido en nuestro ordenamiento y en la institucionalidad a nivel nacional. ¿Cómo vamos a hacer esto? La idea es que conformemos un grupo de trabajo en el cual nos vamos a distribuir según ciertos ejes de análisis transversal de la jurisprudencia. La idea es familiarizarnos con la misma, pero a partir de ahí habrán algunas personas que estarán más interesadas en analizar el contexto histórico dentro del cual se dan esos fallos de la Corte Interamericana, cuáles son los factores habilitantes, qué sucedía con los lugares en los cuales se perpetraron esas violaciones a derechos humanos. Un segundo grupo se encargará de analizar cuáles han sido las estrategias del litigio, las estrategias de las partes para presentar su defensa o sus argumentos delante de la Corte. ¿Cómo se ha determinado la admisibilidad y la responsabilidad del Estado en esos casos? Vamos a hacer un estudio de qué tan buena o mala ha sido la defensa por parte del Estado ante el sistema. Luego nos interesaremos, o habrá otro grupo que le interese más el asunto de las reparaciones, cómo reparamos dentro del Estado colombiano, que implica, por ejemplo, esto para nuestro presupuesto, qué desafíos existen en materia de reparaciones. Y finalmente, cómo se ha dado el cumplimiento y los efectos de la sentencia a nivel interno. ¿Será que se cumplen? ¿Qué desafíos existen al respecto? ¿Cómo se recibe esa jurisprudencia dentro del ordenamiento interno? Lo que se espera de los estudiantes es entonces que elaboren análisis jurisprudenciales, pero no análisis, digamos, vacíos y sin fondo, sino un análisis que ayude a construir de manera colectiva una publicación que tenemos esperada al respecto para aquellos cuyo aporte sea significativo sobre el impacto de esta jurisprudencia en el caso colombiano. No se alcanza a ver muy bien la diapositiva, pero la idea es que tenemos un proyecto ya bastante específico por visitas, en las cuales, además de distribuirnos el trabajo, vamos a hacer un seguimiento constante, reuniones colectivas en las que entre todos vamos a retroalimentar nuestra parte del trabajo. La idea es que sea un trabajo individual, pero colectivo, que al final del mismo todos tengamos una postura, podamos discutir de manera crítica esa jurisprudencia de la Corte y ese impacto y esos desafíos frente a nuestro ordenamiento jurídico. No siendo más, muchas gracias. Los invito entonces a participar en este grupo de investigaciones. Gracias. 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 Gracias.